de la viña. Bendiciones, les saludo desde Madrid, España. Soy el pastor Edíson Vargas del Ministerio Profético Internacional La Viña, igualmente director general de La Viña Radio 100.2 FM acá en Madrid, y por la gracia de Dios, presidente del grupo de pastores, unidos por el reino del sur de Madrid. Y aprovecho esta ocasión, este momento tan especial para felicitar a la misión Buenas Nuevas, y en especial al fundador, al pastor Oxxo Parque, en la cual estará llevando una gran campaña evangelística mundial, la cual será transmitida por varios medios de comunicación, incluido nuestro medio como es La Viña Radio. Estaremos también unidos a esta gran campaña para llevar el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan en este tiempo. Además, también será transmitido por varios idiomas, la cual no habrá excusa para que este mensaje sea llegado a cada, como dice la Biblia, a cada nación, a cada tribu, sin importar el idioma, porque el mensaje se lo llevará por diferentes medios de lo que son los idiomas. Y estamos creyendo que será un tiempo de mucha bendición. Igualmente nosotros somos muy bendecidos. Acá en Madrid hemos escuchado el mensaje del pastor Oxxo Parque, un mensaje claro en la cual nos habla del evangelio verdadero. Estamos conscientes y creyendo que realmente esta palabra está impactando. Así como ha impactado Madrid, nos ha impactado a nosotros como iglesia en Madrid, como Radio La Viña. Estamos creyendo que igualmente va a impactar su vida. Es un mensaje claro, conciso, el mensaje de arrepentimiento que están llevando con el mensaje de amor, realmente como lo dice la palabra del Señor. Así que queremos felicitar y a la vez invitar realmente a todos que se unan a esta gran campaña en la cual se llevará a cabo en varios medios de comunicación y en diferentes idiomas. Dice Mateo 28 y nueve, por tanto, dice toda aposta está meditada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y este es el mensaje que imparte el pastor Oxxo Parque, de llevar el mensaje a todas las naciones, ocupando los medios de comunicación, varios idiomas en la cual abarca a más personas. Y eso realmente es lo que Dios quiere en este tiempo. Así como llegó a España, llegó a nuestras vidas, este mensaje del del arrepentimiento verdadero, de realmente la conversión verdadera como personas. Y es el mensaje que imparte el pastor Oxxo Parque y lo que va a impartir en esta campaña evangelística mundial. Así que desde Madrid, España, queremos felicitar a la misión Buenas Nuevas y en especial al fundador, al pastor Oxxo Parque por esta gran campaña evangelística mundial. Un fuerte abrazo a todos ustedes y muchas bendiciones. Un fuerte abrazo. 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 Un fuerte abrazo.